Todos por T-Sports, claro Ahí tira libre para atrás y Uh, va a matar, le pide un hombre a Central Si no lo echan pegar el palo, eh Bueno, no peguen el palo, lo echaron Señoras y señores, son muy malas las noticias para Central Expulsado a Núñez ahora, se queda con 9 A los 45 puntos 30 segundos tiempo, tremenda patada y roja Directo para Núñez Una tostella el físico, ¿no? Este jugador que se hizo echar con New York's Boys, un clásico En el parque de Independencia, de una patada increíble Otro patado, pierde la karma ¿Quién le pegó? La imagen de la decepción de Pablo Vítame ¿Qué es lo que ha pedido? Porque es hincha de Central A un partido libre para Rassi 11 para Rassi Nobre para Central, el terreno Todos encubilados Panorama desolador para Rosario, Central Habrá tiro libre que corresponde a Rassi Todavía no se va a generación Núñez, por eso demora la ejecución Ah, como si no pasara nada No, Núñez Llegará el tiro libre La base de la Rassi 46 minutos y van a terminar La dejaba Cáceres Entregaron la pelota a Martínez Mujota Y la tira Martínez Mujota Deja picar el Turralde La que le saca la vuelta Se ha venido el turralde Va a ganar Rassi Va a ganar el conjunto de Nibó Se va a terminar señoras y señores Una victoria vital de Rassi La lucha por la permanencia Victoria que le permite alcanzar A sentar a la tabla de promedio Ah, lo agachamos? Se va a terminar el partido ¿Eh? Venía para Vizcarra Y la abeja Vizcarra Por Osani Está terminando el partido El torno de Rosario Central Riguaretto El pistazo de Rosario De al final del partido Ha ganado Rassi Victoria vital Con la diferencia Una victoria vital